Música Bienvenido a tu podcast Durmiendo con los Salmos Asegúrate de tener todas las pantallas de tus dispositivos apagadas También apaga la luz de tu habitación Antes de comenzar pídele a Dios que este rato escuchando los Salmos Te ayude a crecer en amor por Él y para que puedas descansar en sus manos Ahora, haz una respiración profunda De nuevo, respira profundamente Y una vez más, pídele al Espíritu Santo que te acompañe en tus horas de descanso Música Salmo 66 Que Dios tenga piedad y nos bendiga Que nos muestre su rostro radiante Conozca así la tierra su proceder Y todas las naciones su salvación Que los pueblos te den gracias Oh Dios, que todos los pueblos te den gracias Que se alegren y exulten las naciones Que se alegren y exulten las naciones Pues juzgas al mundo con justicia Con equidad, con equidad juzgas a los pueblos Que se alegren y exulten las naciones Que se alegren y exulten las naciones Que se alegren y exulten las naciones de la tierra Que se alegren y exulten las naciones de las naciones de las naciones de la tierra Música Música Salmo 67 Dios se levanta, se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Como se disipa el humo, los disipas, como se derrite la acera ante el fuego. Los malvados perecen ante Dios, pero los justos se alegran alborozados ante Dios y saltan de alegría. Cantad a Dios, tañed en su honor, abrid paso al que cabalga en las nubes, su nombre es Yahvé, exultad ante él. Padre de huérfanos, tutor de viudas es Dios en su santa morada. Dios da un hogar a los desvalidos, abre a los cautivos la puerta de la dicha, mas los rebeldes moran en suelo estéril. Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo, cuando cruzabas el desierto, la tierra retembló y hasta los cielos se licuaron ante Dios, ante el rostro de Dios, el Dios de Israel. Derramaste, oh Dios, una lluvia generosa, reanimaste a tu heredad extenuada. Tu rebaño encontró una morada, que bondadoso, oh Dios, al mísero preparabas. El Señor ha dado una orden. Es su mensajero un ejército inmenso. Reyes y ejércitos huyen a la desbandada, y dentro de las casas se reparten el botín. Mientras olgáis entre los apriscos, alas de paloma bañadas en plata, con plumas que destellan oro verde. Cuando Shaddai dispersaba a los reyes, caía nieve por el monte umbrío. Monte divino, el monte de Bazán, monte escarpado, el monte de Bazán. ¿Por qué miráis celosos, montes escarpados, al monte que Dios escogió por mansión? En él morará llave para siempre. Los carros de Dios son miles de millares. El Señor ha venido del Sinaí al santuario. Subiste a la altura, conduciendo cautivos. Recibiste tributo en hombres y en rebeldes, para quedarte en tu mansión. Ya ve, Dios. Bendito sea el Señor, día tras día. Él se encarga de nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios salvador. El Señor, ya ve, libera de la muerte. Pero Dios, aplasta la cabeza de sus enemigos, el cogote peludo de quien anda entre crímenes. Dijo el Señor, De Bazán los traeré, los traeré de los abismos del mar, para que lave sus pies en su sangre y participe en el enemigo, la lengua de tus perros. Ya aparece tu procesión, oh Dios, la procesión de mi Dios y mi Rey al santuario. Delante los cantores, los músicos detrás, las doncellas en medio, tocando el tamboril. Van bendiciendo a Dios en grupos. Es de Abbé, desde el origen de Israel. Abre la marcha Benjamín, el pequeño, los príncipes de Judá con sus escuadras, los príncipes de Sabulón, los príncipes de Neftalí. Da órdenes, Dios, con tu poder, el poder que por nosotros desplegaste, desde tu templo en lo alto de Jerusalén, donde los reyes vienen con presentes. Llama al orden, a la bestia del cañaveral, a la manada de toros y novillos de los pueblos, que se sometan con lingotes de plata. Dispersa a los pueblos belicosos. Acudan los magnates desde Egipto. Tienda hacia Dios sus manos, Etiopía. Cantad a Dios, reinos de la tierra, tañed todos para el Señor, que cabalga por los cielos, los cielos antiguos, que atruena con su voz, su voz potente. Reconoced el poder de Dios, su majestad sobre Israel, su poder en las nubes. Dios sobrecoge desde su santuario. Él, el Dios de Israel, da fuerza y poder a su pueblo. Bendito sea Dios. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.